y regresamos con la carta de hoy es el martes día de conversar con nuestro abogado de inmigración jesús reyes buenas noches jesús cómo estás bien patricia gracias a dios todo bien este y bueno también un poquito de un poquito bien desconcertado por esto que está pasando en nuestro país estos desastres naturales en venezuela para que hay que mantener a todas esas familias en oración es un momento donde necesitan mucho apoyo y esto me hace recordar justamente en el momento que yo emigré a los eeuu bueno mi familia y yo emigramos y justamente fue cuando estaban habiendo las elecciones me acuerdo hace más de 20 años un desastre natural similar entonces es importante que en estos momentos nos unamos como como venezolanos como hispanos este porque nuestra gente lo necesita si definitivamente jesús nosotros somos los que podemos ayudar si ya hemos visto que desde las los factores de poder no no resuelven nosotros somos el poder la comunidad los venezolanos que podemos de alguna manera dar una mano es muy triste lo que está pasando todavía no sabemos cuántas personas fallecidas han resultado de todo esto lamentablemente es así si es bien desafortunado pero como bien dice patricia estamos muchos venezolanos muchas personas aquí en el exterior y este es el momento donde nosotros siempre hablamos de bueno de cambios de apoyar a nuestra comunidad y este es el momento que si tenemos que tomar acción tomar cartas en el asunto y de la mejor forma que podamos ayudar a hacerlo porque esas personas lo necesitan esas esas familias lo necesitan y como bien dice el gobierno ilegítimo que está allá estos factores de poder que están allá no hacer lo suficiente para ayudar a tantas personas que lo necesitan entonces está a manos de nosotros poder hacer esa esa gestión así bueno y otra ciudad que colapsa es nueva york con el tema de los inmigrantes parece mentira jesús cuando íbamos a pensar que esto podía pasar y la mayoría venezolanos no correctamente y esto es algo que me impresionó porque quizás muchos vimos en las noticias como al principio el mismo alcalde decía que bueno que ellos están capacitados para recibir a familias inmigrantes de texas de arizona entonces más bien y hasta él personalmente los recibió que que no está mal que que los haya recibido y que bueno que que hayan albergues y que hayan sitios para ayudar a nuestra a nuestros hermanos inmigrantes pero lo que sí es un problema es que no no ha habido la logística no se han seguido los protocolos la organización necesaria y esto pues sin sin culpar a nadie desde el gobierno federal hasta los gobiernos estatales no han tenido digamos esa esa coalición de protocolos de políticas que puedan manejar la situación y esto sólo enseña que hace falta algún tipo de de reformas no sólo reforma para personas que puedan ser beneficiadas ya inmigrantes pero también para saber cómo controlar el flujo en la frontera sabemos que hay personas que necesitan un mejor futuro y que se le dé la oportunidad pero también sabiendo cómo poder y alguna forma u otra mantener la protección la soberanía de este país de una forma organizada entonces vamos a ver cómo los diferentes gobiernos tantos locales como estatales federales pueden trabajar en conjuntos para que haya una solución para este problema jesús el 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 problema también son los permisos de trabajo no porque estaba conversando por cierto que no se lo he contado a los hitos de producción nosotros ayudamos a una persona que vive en miami a que entró por la frontera a irse a nueva york y esa persona me contó que lo contactaron de una empresa que está haciendo refacciones en orlando y se lo llevaron para orlando a trabajar yo no sé si él ya tiene permiso de trabajo pero hay trabajo jesús hay trabajo sin migración realmente pudiera seleccionar porque en este momento que quedaron tantas ciudades destruidas por los huracanes hace falta mano de obra que aquí no se consigue no se consigue claro y justamente hablando de ese protocolo y esa y esa coalición que estoy hablando es necesario que hayan esto estos incentivos o sea cuando hay esa necesidad de poder facilitar de alguna forma personas que lo ameritan ojo personas que no tengan un historial criminal personas que vengan a hacer el bien personas que vengan escapando persecución en sus países ciertamente que se les puede habilitar una forma de que puedan dar esa mano de obra que tanto el país lo necesita entonces a veces cuando se habla inmigración y uno lo ve en las redes uno lo ve en las noticias como a veces desafortunadamente las personas entran en este diálogo de que bueno las personas que o quizás entraron por frontera o que entraron por una visa yo pienso que todos venimos a buscar el sueño americano que todos venimos con con esas ansias de poder dar lo mejor para decir a nuestras familias este país pero que sea todos queremos que se haga una forma ordenada justamente nosotros estamos escapando del caos de muchos de nuestros países por esa falta de organización que hay entonces por lo menos a estas personas poder ayudarlas en el sentido de que no necesariamente dar de forma gratuita pero que sea la oportunidad de poder trabajar y eso es lo que me impresiona a mí patricia porque muchas personas de hecho en mi misma oficina no veo a veces que se ganan ciudadanía a veces muchas veces residencia y las personas están contentas pero cuando se gana un permiso de trabajo el solo máximo se gana un tp eso es la lotería y dios mío pero por qué pasa eso yo todos estos años ejerciéndole y después de tanto tiempo logré entender lo importante que es para para el inmigrante para un ser humano poder tener esa oportunidad de trabajar de no tener que hacerlo como dicen debajo de la mesa por la izquierda ganando poco pero que lo hagan de una forma legítima libre y eso es algo que la gran mayoría de los inmigrantes anhelan y como bien dice el pueblo americano lo necesita entonces que se llegue todo esto indica en mi opinión que debe haber una reforma migratoria una reforma migratoria la última que hubo fue más de mucho más de 20 años en los 80 hubo una reforma integral migratoria después no ha habido una reforma así entonces que pueda tomar en consideración lo que no sólo lo que está pasando en la frontera pero también lo que está pasando muchas personas que ya están dentro del país que han estado 5 10 15 años entonces que es el momento que ambos partidos ahorita que ya se acercan las elecciones y se van a tomar decisiones importantes que tomen cartas en el asunto y puedan buscar una solución este que sea comprensiva que sea una solución que ayude al pueblo americano y personas que vengan añadir a esta gran nación hoy he recibido preguntas de dos seguidores acerca de me dicen que me recomiendas me quiero meter para la frontera yo no doy recomendaciones de jesús porque primero no soy abogado y en segundo lugar estás hablando del futuro de una persona no y a todos los contextos siempre me preguntan lo mismo eso es una lotería no y pues dinos tú jesús cuál es la probabilidad después que ingresa de que tengas un estatus de que logres un asilo que cuál es la que posibilidad tiene una persona que ingresa por la frontera si bueno posibilidad de ajustar eso depende de muchos factores este sabemos que bueno la gran mayoría de las personas que vienen es por solicitudes de asilo las estadísticas no nos cuentan nos dicen que la gran mayoría de los casos no son aprobados y esto es a nivel nacional nos estamos hablando que menos del 50% de los casos a nivel nacional son aprobados ahora esto no quiere decir que no hayan casos que sí lo son y eso depende lo que la persona haya le haya ocurrido a la persona lo que sea el caso en sí de del aplicante ahora bien muchas personas no sólo dependen de un caso de asilo muchas personas también tienen familiares residentes legales americanos que los pueden solicitar muchos califican amparos tales como el daca el tps entre otros amparos y para aquellas personas que han estado muchísimo tiempo en el país de hecho más de 10 años existen amparos especiales para ellos que si tienen familiares americanos han estado más de 10 años en el país pueden optar a lo que se llama cancelación de deportación que se le conoce como la ley de los 10 años y es un amparo para esas personas pero lo que quiero decir que eso varía mucho dentro de las diferentes los diferentes casos los diferentes factores no hay una manera de terminar y saber si una persona va a obtener un estatus legal o no lo que sí me parece importante es hacer las cosas bien desde el principio es sobre todo cuando las personas vienen por fronteras y como te preguntan a ti patricio a mí me prácticamente todas las semanas nos preguntan y nos dicen agua pero cuál es la mejor forma en donde ingreso legalmente yo sólo puedo decir las formas legales de ingresar aun por la frontera y esto fuera en puestos de entrada esa es la forma legal bajo las leyes de inmigración de pedir asilo lógicamente sabemos que la realidad es que la gran mayoría de las personas no lo hacen de esa manera y bueno yo estoy aquí para hablar o juzgar a ninguna persona pero es una realidad que eso es lo que que está pasando sin sin embargo se se da esa oportunidad a las personas de poder exponer su caso en la gran mayoría de los casos porque desafortunadamente y tenemos varios casos de personas que están detenidas que tienen casos legítimos y desafortunadamente la lotería no estuvo al favor de esa persona y todavía están en centros de atención entonces estamos trabajando para liberarlas de esos centros de detención pero diría yo por los momentos inmigración está siendo muy flexible esto para permitir que personas puedan someter sus casos y puedan entrar en un proceso legal ahora saber qué es lo que va a pasar con esa persona nadie tiene idea pero lo importante es que puedan tener un caso que comience un caso y lógicamente sean asesorados ya sea por un abogado privado o por una organización con abogados sin fines de lucro el patrocinante cuál es la figura del patrocinante jesús entonces hay hay muchas personas que me hacen esa pregunta porque me dicen abogado pero viene el primo viene el hermano viene la mitad de mi familia que los estados unidos va a pedir asilo y me están pidiendo que sea el patrocinante que que debo hacer eso es una responsabilidad que adquiere esa persona el patrocinador es una persona que se va a hacer cargo de aquella persona que está ingresando por la frontera algo que quiero aclarar a veces nos preguntan bueno pero esa persona se va a meter en problemas si no tiene residencia o ciudadanía o si no tiene un estatus definido la respuesta es no cuando una persona es un patrocinado simplemente ellos están diciendo a inmigración se están comprometiendo delante de inmigración de que ellos van a resguardar a esa persona que está ingresando que ellos van a darle vivienda que ellos van a cuidar de esa persona que ellos se van a asegurar que esa persona asista a sus citas con inmigración y asista a sus citas de coste pero no es que la persona de alguna forma u otra tiene que tener algún tipo de estatus legal pero ese patrocinador es la persona con el cual el gobierno confía que va a estar a la disposición no sólo del inmigrante sino también del gobierno para cualquier cosa que se necesite en referencia al caso de ese de ese solicitante o de ese inmigrante falta menos de un mes para las elecciones de medio término jesú cómo debería moverse cómo deberíamos verse las fuerzas dentro del congreso para que se puedan aprobar las leyes que están en camino las leyes de reforma migratoria las que pueden beneficiar a los inmigrantes que están aquí ya van a ver se esperan que hayan varios cambios y uno de los cambios más interesantes que vamos a estar viendo bueno dependiendo quién gane porque sabemos que si el control de tanto de la cámara de representantes como del senado lo toma el partido demócrata sabemos que por lo general ellos tienen a ser más flexibles en términos de reformas migratorias ahora un dato interesante tenemos que recordar que la última reforma migratoria fue este firmada por un presidente republicano esto fue por ronald reagan que dio la gran amnistía de los 80 entonces yo pienso y eso mucho lo pueden ver quizás como un dato histórico pero que quizás no va a volver a pasar yo pienso que es posible siempre y cuando se busquen soluciones reales a los diferentes problemas que existen en inmigración porque a veces digamos como como comunidad nos enfocamos en lo que es poder ofrecer algún amparo una reforma pero también tenemos que estar conscientes de que hay peligros muchas veces no todas las personas la gran mayoría de las personas que vienen son personas buenas trabajadoras que vienen a buscar el mejor futuro para ellos y sus familias pero también hay personas que no vienen a hacer el bien entonces cómo controlar eso cómo tener un control fronterizo también un control interno y que al mismo tiempo se le da a las personas que no tienen estatus en este país pero que son personas de bien que puedan salir adelante que puedan trabajar etcétera entonces vamos a ver qué es lo que va a pasar pero sabemos que como habíamos hablado en la última entrevista hay por lo menos tres propuestas una que viene de california un senador del senado padilla que ya está hablando de o proponiendo una reforma migratoria para aquellas personas que hayan estado siete años en el país y que comprueben buena conducta moral sabemos que ya hay una ley que se pasó por las cámaras representantes necesita apoyo en el senado que se llama la ley de promesas y sueños del 2021 esto ya fue ratificado por una de las cámaras falta la otra entonces estas elecciones van a ser claves porque dependiendo de eso puede que se cumplan con los votos necesarios para poder pasar esa reforma y quienes fueran beneficiados por esa reforma personas que tienen el tps hablando de tps sobre todo bueno nuestra comunidad venezolana también comunidades hermanas centroamericanas etcétera las personas que tienen el daca sabemos que muchas personas están apoyando a los jóvenes soñadores entonces esto fuera como anillo al dedo si se llegan a escoger los los representantes indicados para que esto pueda avanzar en el senado y esperemos a ver cómo qué es lo que va a pasar en un futuro con la ley del ajuste venezolano esto es algo que se ha hablado se está proponiendo todavía está en una etapa digamos que bueno apenas está comenzando no muy avanzada pero es algo que quizás en el futuro vaya a tomar fuerza eso hay una pregunta que me hacen mucho tú has hablado de eso aquí anteriormente pero tiene que ver con las personas que tienen el beneficio del tps pero tienen también un caso en la corte cuáles son tus recomendaciones siguen habiendo esas mismas preguntas todo todas las semanas patricia y mi recomendación es muy sencilla si las personas tienen el tps y la persona no tiene un caso muy fuerte de asilo o sea que tiene muchas evidencias que su caso de verdad amerita que se le dé un asilo es preferible dejar ese caso a un lado y simplemente quedarse con el tps y cuando digo dejar el caso a un lado me refiero a un cierre administrativo cuando es un cierre administrativo el caso no se está cerrando por completo que a veces le proponemos hasta nuestros mismos clientes o a los mismos jueces no dice mira dígale a su cliente o los mismos fiscales hable con su cliente que estamos dispuestos a cerrar el caso ellos ellos no dicen lo vamos a cerrar dicen estamos dispuestos entonces el beneficio es para todas aquellas personas que es aquí cuando hay que ser honesto patricia y todos tenemos que ser objetivos porque todos tenemos pasión por nuestros casos y todos queremos hablar de caso pero es ahí cuando el abogado y la persona tienen que ver y decir bueno de verdad esto es un caso que va a valer la pena pelearlo por ahora o es mejor dejarlo a un lado si ese es el caso mejor deje en un lado disfrute de su tps que si llegara a pasar una reforma algún cambio usted es elegible una residencia usted puede ajustar de esa manera sin tocar el caso de asilo ahora si en un futuro es necesario tocar el caso entonces usted siempre puede reactivar su caso o sea no no lo perdería exacto bueno y creo que tenemos un testimonio de un inmigrante para cerrar la conversación de hoy vamos a verlo mi nombre es josepeli lópez soy dominicano y al igual que todo emigrante que llega a este país tengo miles de historias pero ese no es el caso el caso es que yo no tenía esperanza de conseguir mis papeles y iba donde un sinnúmero de abogados que no me vibraba no sentía como que eran las personas que podían ayudarme pero al llegar aquí inmediatamente llegué y fui directamente donde jesús reyes todo cambió mi corazón dijo aquí es que tiene que quedarte aquí es que tiene que hacerlo y así pues hoy en día es un hecho es una realidad y no estoy llorando en verdad porque yo he llorado demasiado y ahora lo que me sale es reírme gozar y disfrutar bendiciones es real vengan porque es real gracias a el equipo de trabajo de jesús y adiós primeramente que bonita energía me encantó me encantó ese testimonio de verdad es el señor félix sí gracias a dios bueno uno de nuestros clientes y como se ve ahí en el vídeo bien bien agradecido y estamos también bien agradecidos por él de verdad que bueno ahorita ya pudo resolver estamos aplicando a su residencia ya llegaron sus aprobaciones entonces estamos muy contentos y como te podrás imaginar hay casos que se ganan y las personas nos dicen ah pero abogado a veces no da pena hablar en las cámaras a él no le dio pena nada a él no le dio pena y más bien no se votó entonces le doy muchas gracias a él y bueno contento de servir a la comunidad gracias jesús yo te bendiga gracias gracias patricio un abrazo y y y y y y y